¿Qué hubo los papurris? ¿Qué dice la banda? Me extrañaban Bueno, nada locos, otra vez por acá Saludándolos Me han pasado un montón de cosas que se ve que Solamente le pasan al chavo y a mí Con eso les digo todo Pero bueno, ya estamos Mucho mejor Mucho mejor Nada más y nada menos que me ven aquí Sentados otra vez Podiendo compartir con ustedes Vamos a reírnos un ratico Vamos a disfrutar un ratico Vamos a poner en mente Esa imaginación Un poquito de cómo es vivir Un viaje, de cómo es vivir un tropeño De cómo es vivir una tarde De fútbol en el estadio, ya sea aquí en Bogotá O sea en otra ciudad Cómo es vivir una tarde de fútbol En otro país Ya, entonces, bueno Ojalá Ni Dios me la siga prestando Me siga dando Otros toquecitos de salud Para poder seguir compartiendo Estas anécdotas No algunas muy buenas Pero bueno Ahí vamos ¿Listo? ¿Qué? ¿Cómo son vueltas? Bueno, ya 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 todo el mundo sabe La Antes de que vayan a empezar A escribir Que millonarios Que esto Que los directivos Ya todo el mundo sabe Cómo está la Actual Gerencia administrativa Millonarios Ya saben que están Repailas ¿Listo? Ya saben que están Repailas Entonces, bueno Esperemos que acontece Que qué pasó con la marcha Que qué pasó con la protesta Jorge Que esto Que lo otro Sí vamos a protestar Esto no se ha caído Que porque entraron 30 mil al Campina A ver perder Millonarios nacional Ya, esa fue la protesta Todos calladitos De entraron Le dieron la plata A Serpa y a Camacho Y todos calladitos Nada Ustedes saben muy bien Cómo es una Una protesta Una protesta es Eh Tratar de hacer De hacer llegar El mensaje A esos señores Sordos Ya Eh Hacer una protesta Es tratar de De que llegue el mensaje Por allá De esas personas De otros países Que no nos entienden Nuestro español Ya Pero sin necesidad De hablar Otro idioma Protestando Eh Nos vamos a hacer sentir Y le vamos a hacer entender De pronto a esos locos Que Millonarios está mal gerenciado Y que necesita venderse Ya Así De una ¿Listo? De una Igual ya lo hemos estado hablando Si esta acción No lo van a hacer Los directivos Esta acción Nos toca hacerlo A la hinchada ¿Ya? Ya más de uno Me ha escrito por ahí Jorge Soy contador Jorge Yo soy abogado Jorge esto Ya estamos mirando Vamos a ver Donde nos vamos a reunir Un sitio público Vamos a poner una obra pública Los que quieran salvar a millonarios Los que quieran trabajar Por millonarios Y para millonarios ¿Listo? Aquí no vamos a trabajar Por el parche Por la barra Que por fulanito Que por sultanito No Aquí no vamos a trabajar Por el club ¿Listo? ¿Cuál es una de las metas Y uno de nuestros propósitos? Si no lo hacen los directivos Es hacer el estadio Aquí más de uno me dice Este chino está loco Este chino habla mucho Todo bien Todo bien Me podrán decir loco Y todo Pero hasta los locos Más locos Tenían la razón Si no pregúntenle a este Y todo el mundo decía Que era loco ¿No? Entonces lo que es Muchachos ¿Que venimos hoy? Yo les vengo A contar Una anécdota muy bacana Que me pasó a mí Y a 40 locos Hace un poco de años ¿Ya? ¿Que cómo fueron vueltas Con esta acción? Pues nada más y nada menos Que era un partido internacional Era Ey Acá hablando de los partidos Y los viajes internacionales Tengo un listado de locos Que saludar Tengo un listado de locos Que saludar Entonces ¿Qué equipos me han escrito? ¿De qué ciudades? ¿De qué países? ¿De qué banda? Ya se van a pillar Ya se van a pillar ¿Listo? Muchísimas gracias A todos esos locos Que me han invitado A sus países Muchísimas gracias A todos esos locos Que me han invitado A sus canchas A que las conozcamos Sí Ya lo vamos a hacer Así como yo No conocía equipos No conocía hinchadas Hay un montón de locos Aquí en Colombia Que no las conocen tampoco Ya Entonces Sería muy lindo Mostrarles esta cultura Y este folclor De las tribunas No solamente aquí A la gente de Colombia Sino A la gente de todo Suramérica ¿Ya? Ya saben que la pelota La pelota mueve montañas ¿Listo locos? La pelota mueve corazones La pelota mueve pasiones La pelota mueve sentimientos La pelota mueve países ¿Listo? Entonces Así es Y que ¿Cómo fue esta acción? Pues nada Estábamos hablando Tan, 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 tan Estaba yo todo maluco Pan, pan Está viendo el partido de mí Yo es MLE Saludo para toda esa banda de MLE Ahí que me escribieron Que me invitaron Ya les voy a decir Qué grupos Qué parches Fueron los que me invitaron Tan, Jorge, Monea Mis respetos Sin palabras Gracias Y me pongo a hablar Con unos locos Y les digo Qué bueno No, perro No, cero partido Tan, paila Socio No Perdimos Pero bueno No pasa nada Ustedes saben Como de la vuelta La ley del barrista Que se gane Aunque se pierde Ahí vamos a estar ¿Ya? Entonces ¿Qué? Como no, perro Pues todo bien No, pues nos vamos para 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 pegarnos la farra Vamos a ir a pegarnos la farra Pero ¿Qué? ¿Cómo es tú? No, perro ¿Cómo fueron vueltas Con los mares? No, perro Chimba No, perro Una chimba Severo presentación Severo estallo Conorría No, Jorge Un estadio Una mitad Y un barrio Una chimba O sea Los locos Que no habían entrado Por primera vez Al estadio Y que no Severo presentación Esa grama Todos los palcos No, azul y blanco El estadio No, Jorge Una chimba Un equipo en Ecuador Invita a millonarios A la noche de presentación Del equipo Un equipo ecuatoriano Y nosotros Con una de las hinchadas Más grandes del país Y no tenemos ni siquiera Una sede deportiva Andate Andate Joder Ser pa'icama Entonces, bueno Breve Ah, nada No le mete No le eche mente a eso Todo copas ¿Qué tal? Bueno, ¿y qué? ¿Para dónde va? No vamos pa'l chongo Y tal Es pa'l chongo Uy, pero es que están en largos Y tal Y bueno No, de aquí salimos pa'l chongo No, es pa' montañita Pa' montañita Ay, ay, ay Pues sí, señores Acá llega la acción Nada más y nada menos Que se van pa' montañitas ¿Ya? Que cómo son vueltas de montañita Que qué es montañita Que qué es eso Que montañita Pues montañita, locos Los que no conocen montañita Eso es otra vuelta diferente Es una de las playas Más conocidas de Ecuador Es una de las playas Más visitada internacionalmente Por una mano de extranjeros De Suiza De España De Estados Unidos De Argentina De un poco de países Que uno ni se puede llegar a imaginar Y llegan ahí A montañita, Ecuador A pasarla Y a surfiar Una chimba ¿Listo? Listo Igual Este montañita Este montañita Ha traído Muy buenos recuerdos Para unos Como también Me ha traído Muy malos recuerdos ¿Ya? Han pasado Muchísimas anécdotas Buenas Como tristes ¿Ya? Montañita Me ha dejado Momentos Y me ha dejado Recuerdos bacanos Como me ha dejado Recuerdos feos Así como yo Me la pasé Rumbeando Y farreando Con un montón De locos En esa playa En esa playa También me mataron A un amigo mío En esa playa También me mataron Un loco De mi parche ¿Ya? Y no lo mataron Los jíbaros Y no lo mataron La gente De allá De montañita No Mataron A unos mismos Locos De millos Y ya saben A lo que me refiero Y ya saben A lo que voy ¿Listo? Que todo se sabe Todo se sabe Todo se sabe Todo se supo Dicen por ahí ¿Ya? Pero es un mal recuerdo Un maldito recuerdo De esa montañita Que a un amigo mío No me lo mataron Otros locos Ni foráneos De allá de Ecuador Ni nada Los mataron Los mismos amigos Amigos No eran amigos Los mismos locos De millos Por robarle el taco Porque esos locos Se salen por allá En Brasil Una chimba Me imagino Pero bueno Todo bien Dice el dicho Al que hierro mata Y suave es todo ¿No? Entonces bueno No hablemos de ese pedazo Hablemos del pedazo chimba De lo bonito De lo alegre ¿Ya? Que ¿Cómo conocimos montañita? Monea ¿Cómo conocí usted montañita? Monea ¿Cómo fueron vueltas De esa playa? Monea ¿Cómo fue que usted Descubrió esa playa? Lo Cristóbal Colón ¿Cómo fue esa vuelta? Pues nada locos Píllese ¿Cómo fue esa acción? Cuando conocimos montañita O cuando colonizamos montañita Era una vuelta de no creer Era una vuelta Que solamente yo lo veía En las películas Era una vuelta Única A los guardianes De la bahía Así Guardianes de la bahía ¿Se acuerdan de esa película? Guardianes de la bahía Que tin tin Que todos los pintos En traje de baño Que tin Que las monas Que tin Que todos los turistas Así Igualito ¿Listo? Breve Jugaba millonarios Barcelona De Ecuador En la ciudad de Guayaquil La famosa Noche amarilla Pues ¿Qué pasa? Pues nos organizamos Nosotros Bueno ¿Qué equivocan? Nos vamos para Ecuador Esto, esto Zicas Jorge Nos vamos Zicas Nos vamos ¿De a cuánto nos toca Jorge? Nos toca a tanto ¿Ya? Aquí ya no hay presidente Que nos dé bus Aquí ya no hay directivos Que nos patrocinan el viaje Si queremos ir Queremos ir con plata De nuestro bolsillo Entonces Lo que es ¿Cuántos vamos? Perro que yo voy con dos pintos Perro yo voy solo Perro que la... Bueno Se hizo la acción del bus Armamos el bus Tu, 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 tu Y arrancamos La farra Todo el mundo sabe Aquí pa' allá Con arena Esto es Amar Azul Epa Y Hágale Y bébales Y bébales Y todo bien Llegamos a la frontera Pasamos papeles Frontera Todo Pum Pum Tan 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 Un inconveniente Un inconveniente Ya Entonces llegábamos Pasamos quito Todo eso Y hubo un inconveniente No sé si fue que nos varamos Del bus No sé de pronto Algún loco que esté pillando Esta acción Me refresque la memoria No sé si fue que nos varamos Del bus O hubo Alguna intercada O no sé qué pasaría Lo único que yo Trato de medio Recordar Es que Llegamos tarde Nosotros llegamos tarde A ese partido Ya No sé qué fue lo que pasó No sé qué fue lo que sucedió Bien Ya Estoy tratando de recordar Bien 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 la acción Y tan 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 Pero yo lo que Metales Pues obviamente Pues usted se imagina Sin esa farra Ya yo me acuerdo Que yo me pegaba El viaje de aquí Hasta aquí Te voy a dar el anticuequito Ya yo a lo perdía Ya baila Ya las baterías No daban más Y pilla Ya el anticuequito Harry Potter Harry Potter Yo tengo como Suen Y pues claro Harry Potter Marico De eso Los que no saben Cómo son vueltas Es el capo De los conductores Aquí en Colombia Fue el primer conductor Que salió con una barra De fútbol De Bogotá Porque hubieron barras De fútbol Que ya salieron De diferentes ciudades Ya Pero fue el primer conductor Que salió con una barra De fútbol De Bogotá A otro país Salud enano La buena Harry Potter Entonces bueno No sé qué fue lo que pasó Ya vamos a tener una entrevista Con el marica Del Harry Potter Todo bien Ya les voy a presentar A ese enano Maquia Uno de los mejores show Vean Ferchos de Ferchos El Harry Potter Ya Me llevó De aquí A Guayaquil Sin dormir Nos probamos Ese viaje El duque Ahí El man sentado El ayudante atrás Durmiendo en las dos sillas En las dos primeras Y yo ahí con el man Y el man tomándose su agüita Con unos sobrecitos Como de frutillo Breve Potter Qué perro Que se quiere escuchar Póngase un Pepo Póngase un Jez Póngase una Mara Azul ¿Eso pa' qué? Póngase un Pablo Liscano Breve Monea ¿Qué fue lo que pasó? Yo lo único que me acuerdo Palma unida Y los comandos azules ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!